Continuamos con la serie de los cinco movimientos de la tradición china. En el primer vídeo de esta serie te conté una introducción sobre qué son los movimientos y también te hablé sobre el movimiento madera que corresponde con la primavera. Hoy hace un poco de viento aquí fuera, espero que no moleste para grabar, pero bueno ya la primavera se va dejando ver poco a poco porque su energía va llegando y el viento es su principal elemento. Bueno, hoy quiero hablarte del movimiento agua que corresponde al invierno. Muchas de las personas que han escrito en mi Instagram para saber cuál es su elemento son agua, así que si eres una de ellas este vídeo es especialmente para ti. Pero si tú que me estás viendo aún no sabes qué movimiento eres, también puedes escribir en los comentarios de este mismo vídeo en qué año naciste y allí te respondo con tu movimiento. También puedes hacerlo desde mi Instagram, busca esta publicación y escríbeme allí un comentario diciéndome en qué año naciste, como han hecho ya muchas otras personas. Brevemente te recuerdo que los cinco movimientos de la tradición china son agua, madera, fuego, tierra y metal. Si naciste en un año que termina en dos o en un tres, perteneces a este movimiento, al agua. Por ejemplo, si naciste en 1992 o en el 73 o en el 82, etcétera, eres agua. Pero aunque no seas una persona agua, puedes tener un exceso o un defecto en esta energía. De hecho, es un movimiento muy importante en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Así que presta atención a cómo identificar si tienes algún desequilibrio en agua y también aprender a cómo corregirlo con unas pequeñas herramientas que te voy a enseñar en este vídeo. En algunas partes de la tradición china, este ciclo de los cinco movimientos empieza con la madera, pero en otras partes de la tradición empieza con el agua. Ambos movimientos son muy creativos, pero el agua en concreto es un elemento principal de la vida. Es aquel del que surgimos. Representa también el vientre materno. Para entender el movimiento con el resto de los otros elementos, vemos que el agua nace del metal, según la tradición china. Un ejemplo de esto es observar qué ocurre con la condensación o el rocío cuando está sobre algo metálico. Se acumula el agua. El agua a su vez genera madera. Es la que da vida a los brotes, a las flores, a los árboles. El agua está dominada por el elemento tierra. Puedes imaginarte una charca, un estanque, un lago. Todo ese agua que está contenida y dominada por la tierra de su alrededor que no la deja escapar. Pero a su vez, el agua domina al fuego. Todos sabemos que el fuego se apaga si echamos encima suficiente agua. Este sería el ciclo, el movimiento principal y natural de este elemento, donde el agua es generada y a su vez genera, y donde el agua es dominada y a su vez domina. El agua habla de fluir, de lo profundo y de la emoción en su estado más puro. Por tanto, si eres agua, ya te habrás dado cuenta de que eres una persona muy sensible. Es muy curioso que a pesar de que somos un 70% de agua aproximadamente, el movimiento agua es uno de los elementos que energéticamente hablando es el más escaso de nuestro cuerpo. Hay que cuidarlo mucho. Quienes están bajo la influencia del elemento agua generalmente tienen un carácter sensible, como ya sabes, pero también intuitivo, con una gran capacidad para escuchar y analizar a otros. Y esto les hace posible desarrollar unos auténticos dones de comunicación. Son muy sociables, con un espíritu penetrante e incluso clarividente. Tienen visiones claras. Como son unas personas muy observadoras, en ocasiones se pueden anticipar a lo que puede ocurrir. El agua en su trabajo es lúcida, compasiva, sensible y misteriosa. Son personas a las que se les puede dar muy bien las profesiones donde acompañan a otras en sus procesos, como por ejemplo terapeutas, psicólogas, consejeras, profesoras, etc. Indirectamente son capaces de influir en los demás, especialmente cuando se trata de aplicar su visión. Son personas muy dulces, serenas y normalmente con mucha paciencia frente a los conflictos. Son muy discretas y también diplomáticas y todas estas cualidades le permiten lidiar mejor con los problemas que puedan tener. Saben preparar el terreno, es decir, esperan a que sea el momento adecuado antes de tomar la acción. Pueden tener la tendencia también a ser demasiado tolerantes hasta el punto de verse superados o superadas por lo que está ocurriendo. A fin de cuentas, si nos fijamos en la cualidad, en la naturaleza que tiene el agua de por sí, es que se adapta allí donde esté, adopta la forma, incluso parece que está como pasiva, quieta. Estas cualidades le hacen ser una persona de naturaleza enigmática, como secreta, y esto puede generar la propensión a la depresión. El agua se manifiesta con mayor intensidad en el invierno. Es una energía que tiene que ver con lo profundo, lo oscuro, con el germen de la vida también. Es en realidad una energía potentísima a la que tenemos acceso de una forma casi inmediata. Nos conecta con la fuerza que permite la acción. En la medicina tradicional china se contempla mucho este movimiento agua porque contiene una esencia fundamental que es atesorada y es acumulada. Y estoy hablando de la energía yin chi, que no hay que confundirla con la energía yin. La esencia yin chi es una de las cinco sustancias vitales. Te explico qué es esta energía porque es muy interesante. Parte de esta esencia fue recibida de nuestros ancestros y que también dejaremos parte como herencia a nuestros descendientes en casos de tenerlos. Para entenderlo mejor, cada persona digamos que viene a esta vida con una batería. Es una batería que no se puede recargar. Se va desgastando con el uso que le damos. Esta batería es la herencia que nos han dejado nuestros padres. Hay quien viene a esta vida con una batería de una muy buena calidad y otros vienen a la vida con una batería mucho más sencilla y funcional. Esto no significa que los que hayan venido con una batería sencillita vayan a vivir menos o peor. Todo es muy relativo porque hay quien ha venido con una batería estupenda, muy potente y poderosa y duradera, pero como bebe, fuma, sale un montón de noche, no descansa, hace droga, lleva una vida muy desordenada, etcétera, etcétera, a los 30 años ya se le ha fundido casi. Y hay gente que ha venido con una batería muy sencillita y vive muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque tiene unos hábitos de vida muy regulares, descansa, lleva una vida menos desgastante para su organismo. El yin chi es esta batería y se le conoce también como yin de riñón, que es donde se aloja esta energía. Es algo mucho más extenso de explicar, es más complejo, pero te quise dar esta pequeña pincelada práctica para que puedas entender la gran importancia de esta esencia, de esta energía que nos da la vitalidad, el impulso y que está relacionada directamente con nuestra agua. El agua también es la manera de desarrollarnos, el impulso sexual también. De este movimiento depende la voluntad, la responsabilidad, el afán o las ganas de vivir, la fuerza que permite el movimiento y transforma la energía en acción. Nos hace tener dirección, claridad y objetivos. El agua en la naturaleza tiene capacidad de adaptación, entonces las personas agua también se adaptan a las situaciones imprevistas siendo algo más espontáneas que el resto. Pero el agua también tiene mucho que ver con los miedos, las fobias, con el deseo de controlar las cosas, con la supervivencia y también con el frío. Te decía al principio que aunque no seas una persona agua, puedes tener un defecto o un exceso en esta energía. Incluso también si eres agua, puedes tener un desequilibrio, obviamente. Más tú que nadie porque es tu terreno principal. Además, ya has visto la importancia de este elemento en nuestro ser. Cuando hay un defecto del elemento agua, es decir, que te falta más de esta energía, si la esencia, ese chi, esa energía del riñón es débil o por el contrario, está desbordada. Podrías tener diferentes sensaciones, desde pasar por una falta de voluntad y tendencia a rendirte la primera dificultad que te encuentras o incluso pereza, falta de ganas, falta de vitalidad, esterilidad, una actividad sexual muy reducida, impotencia, frigidez o incluso todo lo contrario, el otro extremo, como un deseo sexual excesivo, eyaculación precoz, todo esto dependiendo de si la energía está en un exceso o en defecto. También síntomas de envejecimiento prematuro, canas, caída del cabello, retención de líquidos, sobre todo la parte baja del cuerpo, celulitis, piel seca, ir a hacer pis con mucha más frecuencia, problemas relacionados con los huesos, con los oídos, incluso dolor en la parte baja de la espalda, lumbago, frío en las extremidades y una larga lista de cosas. La falta de sueño y el trabajo excesivo, ese no saber parar, también son síntomas de que el yin chi no está regulado. ¿Y qué hacer si tenemos este elemento en desequilibrio? Sobra decir que si sientes que tienes alguna enfermedad con estas características, acudas a tu médico. Para empezar a armonizar el movimiento agua tan importante, hay muchas formas. Por ejemplo, unas actividades artísticas que te pueden entrenar y transformar tu reserva de energía de manera constructiva. Ya sabes que si eres agua eres una persona creativa. Te recomiendo mucho la escritura de novelas. Pero también eres muy intuitiva, misteriosa, profunda. Puedes empezar algún curso de astrología o dedicarte a ello profesionalmente incluso. Igualmente, la forma más importante para armonizar este movimiento o elemento, según mi criterio, es entrar en contacto directo con el agua en su estado natural. Es decir, que vayas a un río o al mar, una cascada, entrando de esta forma en contacto con el agua, incluso se puede hacer un proceso de limpieza energética. El agua purifica. Aunque si no tienes ningún río o mar cerca, etcétera, también puedes usar algunas de estas ideas que te propongo ahora. Puedes llevar puesta alguna de las piedras o cristales que son correspondientes al agua. Estas son el ágata azul, ágata negra, agua marina, la bradorita o la obsidiana. También el cuarzo, cristal, piedra de luna e incluso la jaulita. Las puedes llevar en un collar, en una pulsera, etcétera. Lo importante es que visualices que sus propiedades, que son las de fluir y el movimiento, están en tu cuerpo cuando las llevas. Otra cosa que puedes hacer para armonizar el elemento agua es escuchar música suave que contenga sonidos de palo de lluvia, de agua, sonidos de la naturaleza con gotas que caen, instrumentos de bambú. Te dejo una tarjeta por aquí arriba de un vídeo en youtube que me gusta muchísimo. No es de mi canal, pero no importa, y es con el instrumento de palo de lluvia para que lo escuches y visualices el agua que cae. Puedes hacer movimientos también ondulantes con tu cuerpo, fluir con esta música que es muy relajante. Otra ayuda es aprovechar la hora de mayor influencia energética del movimiento agua. Esta hora es el atardecer, entre las 3 y las 7 aproximadamente de la tarde. ¿Cómo la puedes aprovechar? Por ejemplo, haciendo una meditación en la que invoques el elemento agua, que invoques esto en tu vida. Muy pronto quiero ir preparando una meditación guiada para cada elemento o movimiento y así poder ayudar en la armonización de cada uno. Pero antes quiero ponerle fin a un temario de un curso que estoy preparando para la primavera y la depuración. Pero antes, bueno, desde que ya esté todo esto listo, pues comenzaré con las meditaciones para todas las personas que quieran sumarse. Así que no pierdas el hilo para aprovechar estos recursos que estoy compartiendo. Si no puedes meditar a esta hora, pues no pasa nada. Puedes hacerlo en otro momento porque lo importante en realidad es conectar con ese movimiento cuando estás meditando. Otra opción también es vestir de color azul o negro o llevar alguna prenda con alguno de esos colores, ya sea un pañuelo, bolso, camisa, etcétera. No tienes por qué ir íntegramente vestido de estos colores, sino añadir alguna pieza. Añade estas prendas cada vez que quieras que las propiedades del elemento agua vengan cuando sientas que tienes esos malestares que te mencioné antes. ¿Por qué nos ayudan los colores? Bueno, cada color constituye un rango especial de vibración. Por eso hay diferentes colores, porque tienen diferentes vibraciones. El azul y el negro son los predominantes en el elemento agua. En cuanto a un nivel un poco más físico, procura evitar los excesos con la sal y también con la cafeína. También evita tener unos hábitos o estilo de vida que se alejen de los ritmos naturales. No llevar un ritmo natural en general es malo para todas las personas, pero es especialmente negativo para las nacidas agua. Dormir más, relajarse y estar en contacto continuado con el agua restablece muchísimo tu equilibrio y mejoran la energía. Según la medicina tradicional china, los canales de influencia del movimiento agua son los de la energía del riñón, como ya has podido deducir cuando te hablaba del yin chi o yin del riñón, y también la energía de la vejiga. El riñón tiene una energía más yin y la vejiga es de carácter más yang. Hablando energéticamente del riñón es donde está la morada del si, que se traduce como el alma ejecutiva, que hace la acción. Es esa energía que nos pone en marcha, que nos da ese movimiento. En la energía del riñón se conserva esta esencia especial de la que te hablaba antes, esta batería, es la esencia más co-creativa de nuestra vida. Es muy potente y nuestro cuerpo la transforma como la necesita. La yin chi ayuda a luchar. Por esto, las personas agua son de una gran voluntad. El meridiano de la vejiga es también muy importante en la medicina china. De hecho, es uno de los meridianos con más puntos de acupuntura. Concretamente, tiene 67 puntos. Fue uno de los que más me costó estudiar. En el movimiento agua, el papel energético de este meridiano de la vejiga es de ejecutora de nuestras acciones. Tiene que ver con el ímpetu y la voluntad. Por ejemplo, nos ayuda a salir corriendo en caso de miedo o pánico. Hay personas que se quedan bloqueadas o estáticas cuando tienen muchísimo miedo. Pues gracias a esta energía y su buen funcionamiento, somos capaces de actuar cuando entramos en pánico, en lugar de bloquearnos. Si la energía de este meridiano de la vejiga se ve afectada, es cuando nos da las neurosis, paranoia, sospechas, quejas constantes, falta de motivación, preocupación por detalles muy pequeños y sin importancia, incluso nerviosismo, celos, sentimiento de culpa, hipersensibilidad, incapacidad para relajarse, ansiedad, depresión, estrés, etc. Existen unas correspondencias interesantes para este movimiento, correspondencias energéticas que ya hemos ido viendo como que al elemento agua le corresponde el invierno, el clima frío y los colores negro y azul, pero hay más correspondencias que las podemos usar para ayudarnos a mantener a este movimiento equilibrado. El gusto que corresponde al agua es el salado. Quiero hacer un vídeo hablando sobre el tema del gusto porque no es exactamente como lo entendemos en occidente. Para oriente el gusto es mucho más, no es únicamente algo que sabe, sino el valor energético que aporta. En la medicina ayurveda también se tiene mucho en cuenta el gusto. Los alimentos salados ayudan a mantener el agua, pero si te excedes con comidas muy saladas, ¿qué ocurre? Pues que empieza a haber retención de líquidos, retención de agua, entre otras cosas. Su sentido es el oído. En medicina china, si tienes problemas en el movimiento agua, seguramente tengas problemas de audición, escuches mal o tengas pitidos constantes. En la mano le corresponde el dedo meñique, que cuando te encuentras en desequilibrio de este elemento puedes hacer unas respiraciones profundas mientras sujetas este dedo a modo de meditación. También bajo una visión muy ancestral, observan si tienes algún problema en este dedo en concreto para saber cómo anda tu energía agua. La emoción principal que le corresponde al agua es la de la voluntad, también la humildad. Son personas de voluntad muy fuerte cuando están en equilibrio, con mucho coraje, pero la emoción negativa principal es el miedo, el desánimo también. Luego también hay correspondencias astrológicas. El planeta que corresponde al agua es el designado por los antiguos astrónomos chinos y este es Mercurio, que es curioso porque a día de hoy cuando estoy grabando este vídeo es invierno, agua y además estamos pasando por una fase de Mercurio retrógrado. Agua. Te dejo por aquí unas meditaciones que he preparado para estos días de su influencia, de influencia de Mercurio, porque es muy interesante que coinciden todos estos elementos juntos. Se puede sacar mucho provecho, así que échale un vistazo si puedes. En cuanto a su mitología, Shuang Wu o la tortuga negra, también conocida como la serpiente tortuga, corresponde al agua. Este es uno de los cuatro espíritus del cielo en la antigua mitología china. Muy interesante el simbolismo que tiene. Shuang Wu es el dios del norte y no es casualidad porque el punto cardinal que corresponde al agua es el más frío, el norte. Si sabes algo de Feng Shui, toda puerta que esté al norte no debe ser abierta porque la energía del agua debe guardarse, no debe haber fugas. Recuerda esta batería del Jin Chi. Es muy importante atesorarla y mantenerla a resguardo. Cuando las personas agua están mal, son muy susceptibles, más que las personas de otros movimientos o elementos. Les sale la sensiblería, mucha indecisión y pasividad. Pueden volverse muy manipuladoras, volubles y miedosas, pero si están en equilibrio son personas muy comprensivas, son sensibles y amables y con mucha energía y creatividad. Trabajadoras, atentas y diplomáticas. Si conoces a alguien agua, compártelo este vídeo para que pueda entender mejor por qué reaccionas de determinada manera o entienda de dónde le proviene ese miedo que puedes sentir con bastante frecuencia. O si tú eres agua, también puedes aprovechar todo ese potencial de vida que hay en ti y utilices las pequeñas herramientas que te he ofrecido como ejemplos para equilibrar tu movimiento. Gracias por llegar hasta aquí, espero tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.